La brumería que yo tengo Porque los misterios míos me tienen que liberar La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Yo trabajo con Candela y San Santiago el del caballo Cuando yo tengo problemas enseguida yo lo llamo Cuando yo tengo problemas enseguida yo lo llamo La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar No valió lo que me hiciste tu plan no te resultó No valió lo que me hiciste tu plan no te resultó La soga que me tendiste Anaísta la rompió La soga que me tendiste Anaísta la rompió Andando de brujo en brujo perdiste lo que tenía Andando de brujo en brujo perdiste lo que tenía A mí me amarran con cariño pero no con brujería A mí me amarran con cariño pero no con brujería La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar Yo tengo Anaísta a pie, también ama el tracilín Yo traigo Anaísta a pie, también ama el tracilín Pa' que eso maldito brujo me lo saque todo de aquí Pa' que eso maldito brujo me lo saque todo de aquí La dueña que yo tengo la voy a tirar al mar La dueña que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar Vamos Chanel, vamos botellita ya Se me me casó ya me casó, ¿entendés? Nicolás Cabrón vino, me falló un barallo, ¿entendés? La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar Yo traigo a Papacandelo, también a Pulubacá Yo traigo a Papacandelo, también a Pulubacá No me importa lo que hagan, que a mí no me pasa nada Que me tire lo que quieran, que a mí no me cae de nada La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar La brumería que yo tengo la voy a tirar al mar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar Porque los misterios míos me tienen que liberar